Alfonso Romo rechazó que vaya a existir un conflicto de interés, se asume el cargo como jefe de oficina de la Presidencia de la República, luego de que Andrés Manuel López Obrador visitó su empresa Gromod durante la gira de planeación del programa para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Explicó que el virtual presidente de la República solo fue por una asesoría, la cual no tuvo costo alguno ni incluyó la firma de un contrato, además calítico como absurda la especulación, pues aún no son gobierno federal. Política Cepal apoya a AMLO para promover desarrollo en Centroamérica, no hay conflicto de interés ahí, no hay nada porque fuimos a visitarla, no fuimos a firmar un contrato. Fuimos a visitarla, pues como, si yo todavía ni soy funcionario, si todavía ni llego, respondió el magnate Reggio Montano. Aunque su empresa de cultivos tropicales figura entre las más importantes del mundo, descartó una futura participación en uno de los proyectos estratégicos de la próxima administración federal. Romo Garza señaló que, no por eso, dejarán de asesorarse con los mejores del mundo, porque quieren que todos los proyectos sean un éxito y solo será posible con su participación. Vamos a traer a los mejores del mundo a asesorar que los programas de todo tipo, sean un éxito. Ahorita vamos a hacer todo lo posible para atraer a los mejores del mundo para que se haga lo mejor del mundo en México, punto. Sostuvo, política en morena y radicales y los de postura correcta, Alfonso Romo.